Muy buenas a todos gente, ya estamos aquí con otro nuevo casteo de Starca 2 Esta vez Legacy me ha enviado unas 10 repeticiones de algunos de los torneos que ha estado jugando últimamente Así que vamos a empezar con una serie que ha jugado en contra de un jugador de nivel gran maestro Va a ser una serie de PvP Legacy contra Rui Jichi En el torneo Cascadia, si no tengo mal apuntado por aquí Así que vamos con la primera partida Seguimos en 3, 2, 1, tiempo Y tenemos en la esquina inferior derecha El es el protos de color rojo que nos ha enviado las Ripples en el día de hoy El es Legacy Diamante 2 de momento Y digo esto porque en la esquina superior izquierda tenemos De nivel Grandmaster, ya conocido por muchos Representando al clan Exxon Por cierto, ah, Legacy representando a Silvator Universe que no lo había dicho El es Rui Jichi También protos Así que vamos a ver que puede hacer nuestro amigo Legacy contra un jugador de nivel gran maestro Hay una diferencia de bastantes ligas El Legacy, aunque muchos la acusen de Smurf, es Diamante 2 Y Rui Jichi, perdón Es Gran Maestro Así que vamos a ver Vamos a ver lo que... Oh, atención El Legacy se viene con la guarrada Se viene con la forja Vamos a ver como está contestando por su parte Rui Jichi con ese git todo normal para él Vamos a ver porque Parece que el Legacy quiere Quiere hacer la guarra Quiere hacer Un pequeño canon rush por aquí Vamos a ver si le funciona Si le sirve contra Un jugador de nivel Gran Maestro De momento no está poniendo Está haciendo como que está haciendo un scout normal Ya estoy enviando su segunda sonda Así que vamos a ver Me hubiera gustado por parte de Legacy Quizá un Pylon aquí abajo para Luego poder... Bueno, The Dwarf Rands está demasiado lejos Así que no sé hasta qué punto en este mapa hubiera sido bueno Vamos a ver porque El segundo pylon ya estaba llegando por parte O sea, el segundo pylon La segunda sonda ya estaba llegando por parte de Legacy Aquí Rui Jichi ya se lo ve rápidamente Así que vamos a ver Ya saben Ya saben que le está haciendo canon rush De hecho Está poniendo aquí un doble pylon Legacy Para continuar Y vamos a ver porque por parte de Rui Jichi Tenemos el doble gate Está abriendo totalmente normal Pero aquí vemos como no ha conseguido cerrarse Completamente no ha conseguido encerrar su sonda Para poder poner un cañón en esa zona Ha respondido muy bien el... El señor gran maestro Así que vamos a ver Porque las sondas están siendo puleadas Los muchachos están saliendo para detener el canon rush Aquí de nuevo Legacy No consiguen cerrar su sonda En un muro de pylons Así que vamos a ver cómo lo hace Vamos a ver cómo lo hace Porque por aquí abajo Tampoco pudo poner uno de sus cañones Y Rui Jichi Con esta defensa Simplemente Sin dejarle poner los cañones Sin dejarle encerrarse con la sonda Y de hecho matando a una de las dos sondas Que había enviado Consigue llevarse la primera partida Bastante sencillito Para el Protoss de nivel gran maestro Salgamos en 3, 2, 1 Tiempo Estamos aquí en el game número 2 En romanticidio Y tenemos en la esquina superior izquierda Al Protoss de color rojo Él es... El Legacy Y en la esquina inferior derecha De nivel gran maestro Él es el Protoss Representando a Exxon De color azul Rui Jichi Vamos a ver aquí al señor Legacy Que está representando a su clan Está representando a Oscillatory Universe Como lo hace esta vez En la primera partida Tuvimos un canon rush por su parte Un canon rush que no salió demasiado bien Así que vamos a ver Por qué estrategia opta En la siguiente partida En esta partida En este game número 2 Hay que recordar Si no recuerdo mal Si no me equivoco Que estas partidas Son del torneo de Cascadia Así que Es un formato Best of 3 Al mejor de 3 Con lo cual El Legacy Está con Entre la espada y la pared Está a un solo A una sola partida De perder De que se lo lleve Su rival Así que vamos a ver Cómo lo hace esta vez Al principio Con ese canon rush Que no salió demasiado bien Y ahora parece que va Un poquito más estándar Parece que ambos jugadores Están jugando más Más normal Así que vamos a A tener En principio Una partida un poquito Más larga que la anterior Vamos a ver Porque el scout de Legacy Ya está llegando A la base del oponente Ruijichi Que no se fía Ruijichi que está mirando A ver si hay algún tipo De proxy temprano Algún tipo de De estrategia Un poco más Un poco más que será Pero aquí Ya está llegando también Su scout Y está viendo el Cybernetics Core Que está aquí en posición Para Legacy Está viendo el segundo pylon Dentro de la base Y esto Que nos indica en un PVP Eso nos indica Que de momento No va a haber proxy Los dos pylons En la base Los dos primeros pylons En el timing correcto Claramente Indican que No va Que ese segundo pylon No va a haber proxy Así que Tenemos una partida Totalmente normal Totalmente estándar Para Legacy Que está haciendo aquí Un poquito de work Of Carras Así que De momento Todo va bien Para él Por parte de Ruijichi No tenemos Un segundo pylon En la Ah si No lo estaba viendo Está aquí el segundo pylon Así que Todo Totalmente normal Para ambos jugadores Ya empieza A Legacy Con esos cronoboost En los stalkers Se está sacando Doble stalker Cronoboosteado Vamos a ver Porque Ruijichi Ah O sea Ruijichi Ah No está cronoboosteando Ah Sus gates O quizás yo no lo vi Quizás lo vi tarde Quizás lo vi tarde Vamos a comprobarlo Por la energía del nexo Y en efecto El nexo Ah Todavía le queda para un cronoboost Pero Podría haber tirado O sea No ha tirado doble cronoboost En los gates Así que vamos a ver Porque ya tenemos el tercer Bailon Para Ruijichi Ah Colocado en la natural Para ver si Luego más tarde Se va a expandir A partir de Bueno ya tiene A la sexta Un poco preparada Para cuando decida expandirse Pero el que decide expandirse Primero es Legacy Tenemos una Base natural Bastante temprana Por su parte Normalmente en el pvp Quieres Sacar esa natural Cuando tienes al menos Cuatro unidades Para poder defenderte Pero en la legacy La vas a sacar Solo con dos Con lo cual Ahí está Ruijichi Acaba de sacar Su natural También Ruijichi Con cuatro unidades Como ya había dicho Jugando más estándar Que el legacy Y esto Pone en ventaja El legacy Porque Ruijichi No está sacando Estos stalkers Con lo cual La ventaja económica La ventaja en la partida Es de momento Para el legacy Que ha sacado Sus dos unidades Después de nexo Ahora están empatados A cuatro unidades En el caso de Legacy Tiene un sentry En vez de cuatro stalkers Pero su base natural Está mucho más temprano Con lo cual La ventaja económica Va a ser para el legacy Igualmente La ventaja En workers Es para También para el legacy A pesar de que La ventaja en suministros Gracias a que Tiene dos sentry Ahora que acaba De transposicionar Es superior Para Ruijichi Vamos a ver Porque sigue La transposición Con dos adeptas más Vamos a ver Como lo está haciendo Legacy Que está Que nos gusta Sus nexos Para tener Esa producción Acelerada De sondas Ya tenemos Twilight Council Como primera Tecnología De legacy Y se viene Otro gate En camino O sea que Tenemos un legacy Que está abriendo Con Twilight Council Mientras que Tenemos a Ruijichi O lo estoy pronunciando mal Creo No Ruijichi Con robótica Como primera investigación O sea como primera Tecnología Para él Aquí Legacy Haciendo el buen scout Con esas sombras Ya tenemos La segunda base De Ruijichi En posición Y minando Pero atención Porque se viene El doble El doble Fantasma Para el doble Perdón La doble alucinación Para Ruijichi Que lo estaba colando Mientras colaba Sus adeptas Y vamos a ver No he creado Lo siento gente Esta partida Con el mod De la WCS Pero podemos Suponer Que el daño Ha sido De 5 Workers Ya que Esta base Estaba saturada A tope Estaba saturada A tope Y no ha tenido No ha Puleado Workers En legacy Con lo cual El daño Ha sido De 5 Workers Para Ruijichi Con esa Con esa Doble Adepta Que lo pone Por delante La partida En suministro Salvo por esta Otra posición De ahora Estaba por delante Pero aquí hay que Hacer Incapié En algo importante El legacy Tuvo la base Natural Mucho antes Que la de Ruijichi Con lo cual Este daño Económico Se ha traducido A no en ventaja Para Ruijichi Como tal Sino en igualdad De obreros Ahora es superior Por 3 Pero en el momento En el que En el que se produjo El ataque Había una igualdad De obreros Entre ambos Así que Legacy Que está de momento Bien posicionado En la partida Legacy Que está Ya Yendo Al ataque Pero lleva Sus unidades Separadas Ha perdido Dos stalkers De forma Totalmente gratuita Ese inmortal Puede dar buena cuenta De De cualquier stalker Que se cuele En la base Y atención Porque ha dividido Las fuerzas Ha dividido las fuerzas Con una parte De las Adeptas Va a atacar La economía Por la parte De la base Principal Mientras que La base Natural Se ha quedado Atacando Al ejército De Ruijichi Pero esto Igualmente va a ser Un daño brutal Ha habido Pool de Workers Los ha metido Ruijichi Todos en la gasera Para intentar Salvar el máximo Posible Y aquí ha sido Un daño De 10 obreros 10 obreros Para Legacy Que a cambio De todo su ejército Lo cual No se Hasta que punto Ha sido rentable Ha conseguido Devolverle El doble De daño Económico Supli De 54 Para Legacy Supli De 77 Para Ruijichi Que se viene Al contraataque 36 obreros A 42 Legacy Está por encima De obreros Pero hay que recordar Que Primero Legacy Tradeó Todo su ejército Todo su ejército Y el Legacy Tuvo antes La natural Con lo cual Ahora el Legacy Está muy vulnerable A un contraataque Igualmente el Legacy Está expandiendo Mucho más pronto A su tercera base Y aquí se viene El contraataque De Ruijichi Con esos Fossils Y esos Escudos Que van a hacer Que las adeptas No puedan pelear De ninguna forma Contra estos Stalkers Recordad que el Stalker Es mucho mejor Que la adepta En estos enfrentamientos Entre sí Y aquí están dando Buena cuenta Los Stalkers De Ruijichi El Legacy Que tiene que tirar El GG Pone el 2 a 0 Igualmente el Legacy En varios puntos De la partida Ha conseguido Estar por delante Así que muy buena partida Teniendo en cuenta La diferencia de nivel Pero Ruijichi Representando Al Team Exxon Se lleva la victoria Se lleva el 2 a 0 En este B3 Así que GG Y nos vemos A la próxima gente Hasta luego Adiós ¡Gracias!